Hola, soy Aris, desarrollador de aplicaciones móviles y hoy te voy a enseñar a cambiar el diseño de Android Studio. El otro día estaba en un avión con destino a Madrid. Si no sabes por qué, sígueme en Twitter ahora mismo. Y para entretenerme un poco me puse a programar. El problema es que con la poca luz que había no estaba muy cómodo. Y dije, bueno, vamos a cambiar el diseño. Y la verdad que me gustó bastante porque normalmente, o yo por lo menos, estoy usando el diseño Darkula, este que estás viendo aquí. Y el problema es que no tiene mucho contraste, entonces hay momentos que no me termina de convencer. Había pensado en cambiarlo muchas veces, pero no quería que me llegasen miles de comentarios de Oye, ¿qué estás usando? ¿Por qué es distinto? No sé qué. Entonces, antes de hacer nada de eso, he preferido mostraros lo que hago. Además, llevo unas semanas con el nuevo diseño en el ordenador del trabajo y estoy muy cómodo. ¿Y qué es esto que te estoy contando? Pues son los themes. Pero no lo tienes que confundir con los estilos de Android, ¿vale? Que también se llaman themes. Si recuerdas cuando instalaste Android Studio, te daba la opción de instalar dos themes distintos. El blanco o el oscuro, ¿vale? El Darkula. Seguramente elegiste el oscuro, si no ahora es muy probable que estés ciego. Pero como te comentaba, fíjate en este ejemplo de una aplicación hecha en Jetpack Compose que expliqué en este vídeo de aquí, ¿vale? Por si no has visto mi curso de Jetpack Compose gratuito. Fíjate que, bueno, los colores son bastante iguales siempre y demás. Y esa es una de las razones por las que me decidí a cambiarlo. Pero bueno, hasta que no haga nada no lo vas a entender, así que vamos a ir a Android Studio y vamos a hacer clic en Preferencias. Una vez dentro, aquí en Apariencia y Comportamiento, vamos a ver que tenemos el FEM Darkula, como te comentaba. Pero si clicamos, tú posiblemente solo tengas estos tres. Es decir, el blanco, el oscuro y el de alto contraste. ¿Vale? Yo tengo unos cuantos más aquí, pero ya hablaremos más tarde. Fíjate que si seleccionas, por ejemplo, el de alto contraste y aplicas, ¿vale? Es muy importante aplicar. Fíjate cómo cambia todo. Y no solo cambia lo de fuera, ¿vale? Vamos a cerrar aquí y, por ejemplo, aquí. Fíjate que hasta los colores, el modificador, los strings, ¿vale? Los colores cambian, ¿vale? Entonces es algo muy interesante. E incluso si trabajas con Git, fíjate que las notificaciones de Git también han cambiado, ¿vale? Y obviamente, pues la terminal, el log, ¿vale? Todo ha cambiado. Fíjate ahora si pongo un punto de ruptura, mira lo rojo que se ve, ¿vale? Con esto podemos conseguir centrarnos o poder fijarnos en algunos aspectos más del código, ¿vale? Pero personalmente este me parece que tiene demasiado contraste para mi gusto y, bueno, hay otras opciones. Aparte, fíjate hasta los mensajes. Esto sí mola mucho, ¿eh? Me recuerda un poquito al MS-2. Pero volviendo al tema, es demasiado llamativo. Yo creo que esto me acabaría quemando los ojos, igual que el diseño blanco, pero tenemos muchísimas opciones. Así que vamos a volver a ir a Android Studio. Preferencias, pero esta vez vamos a buscar plugins. Los plugins son herramientas extras que podemos implementar en nuestro Android Studio. Y tenemos un montón de cosas súper chulas y algunas no tan chulas. Pero lo que nos interesa a nosotros ahora son los diseños. Tendríamos dos formas de buscarlo, ¿vale? Podemos ir aquí a novedades y actualizaciones, darle a mostrar todo e ir buscando, ¿vale? O escribir aquí themes. Pero también tenemos una forma más sencilla de buscarlo. Simplemente vamos a poner guion tag, dos puntos, zen. Y aquí nos saldrán todos los diseños que tenemos disponibles, que fíjate que hay montones. Lo primero que tenemos que fijarnos es en el listado, ¿vale? Cada uno mostrará su icono, su título, las descargas, ¿vale? Estos son millones, 2,6 millones. Y la media, ¿vale? Es sobre 5. Así que este diseño, por ejemplo, es muy, muy, muy popular. Es más, es el más popular de toda la tienda. Pero fíjate que tenemos un montón con muchísimas descargas. Este, por ejemplo, ya lo tengo instalado y por eso me sale así. Vamos a probar con gradiento. Nos mostrará una información extra sobre el diseño, ¿vale? Tenemos aquí para ir a la página. Tenemos, pues, los cambios de las versiones. Y si le damos a leer más, pues nos llevará a la página. Pero esto no nos interesa ahora mismo. Fíjate que hay algunos que muestran el diseño y otros que no, ¿vale? Estos tres, por ejemplo, pues no han mostrado nada. Pero, por ejemplo, el OneDarkZen sí nos lo muestra, ¿vale? Esta pequeña preview que ayuda muchísimo. Pero yo me voy a arriesgar y voy a instalar gradiento. Así que es tan sencillo como darle a instalar. Las descargas son súper, súper rápidas. Y fíjate que cuando lo habéis instalado me lo aplica directamente. Vamos a darle OK. Y, bueno, este es el diseño, ¿vale? Que a mí personalmente no me gusta. Parece que está como con moho todo. Pero, bueno, es un diseño totalmente válido. Esto lo podemos hacer todas las veces que queramos. Yo te recomiendo que si quieres ir probando para encontrar uno que realmente te guste, te fijes por lo menos en las descargas y en la valoración media. Es decir, coger uno con pocas descargas y con malas valoraciones posiblemente no sea la mejor opción. Y fíjate que tenemos hasta de nuestros amigos Codely TV. En esta ocasión, fíjate que acabo de instalar este y no se me ha aplicado el cambio, ¿vale? Vamos a tener que darle a aplicar. ¿Y por qué pasa esto? Pues no lo sé, porque es un poquito random. Fíjate que ahora se me ha vuelto un poquito loco y estoy intentando cargar el diseño. Pero aunque haga eso, espérate unos segundos porque fíjate cómo reacciona luego. Este diseño, por ejemplo, me gusta mucho, pero fíjate lo pequeña que es la letra. Normalmente podríamos ir a apariencias y comportamiento otra vez y en apariencias, seleccionar el tamaño de la fuente y aumentarlo. Pero una vez le demos a aplicar, veremos que esto no ha cambiado. ¿Por qué? Porque es un Zem Custom y ellos tienen el tamaño fijo. ¿Se puede solucionar? Posiblemente. Pero yo no sé hacerlo. Ahora solo sería cuestión de que pongas uno que te guste y te acostumbras a él. A mí, por ejemplo, me gusta mucho Drácula Contrast. Que si nos fijamos, pues es bastante colorido, pero el fondo es bastante oscuro para que no moleste. Pero como ya he dicho, es una decisión muy personal, ya que cada persona es un mundo. Y hasta aquí este pequeño vídeo de esta semana. Los vídeos que estoy haciendo últimamente son bastante sencillos, pero como te has fijado, sigo de mudanzas, ¿vale? Este es el despacho número 2. Sigo con ello. Y espero terminarlo la próxima semana e incluso hacer un pequeño sorteo. Así que para no perdértelo, te recomiendo que me sigas en Twitter y en todas las redes sociales de siempre. Déjame en los comentarios cuál es tu favorito. Suscríbete, dale al like y todo eso. Y nos vemos en el siguiente vídeo.